¡Vamos, cabrón, vamos! Bueno, acá estamos en las pruebas de salvavidas para la temporada 2020. Las pruebas consisten en entrar sin traje, a rescatar a una víctima que está esperando allá en la zona La Goya y traerlo hasta la orilla. Bueno, allá estamos viendo en la orilla cómo está llegando el grupo número 4. Este curso es válido por la Armada. Generalmente lo hacen todos los salvavidas de acá de la región, lo que es Matanza, Bucalemo, Pichilemo, Huertecillo. Así que hay harta gente y hartos compañeros, hartos surfistas, harta gente de escuela y nada, pues para que nuestras costas estén salvas. Así que fuerza, cabrón, ánimo y buena onda. Saludos a todos. Y acabo de dar el curso del examen de salvavidas y me fue súper bien. Salí primero de mi equipo y creo que es muy bueno que la Capitanía haga estas cosas. Que capacita a la gente de Pichilemo para que estemos listos para rescatar a los bañistas que vienen en el verano. Esto promueve el turismo. Así que eso, nada, todos los años lo hacemos, es bien entretenido. Nos juntamos acá todos los muchachos, todas las escuelas de surf, todos los que quieren hacer salvavidas. Incluso vienen a surfistas y salvavidas de otras comunas a realizar los exámenes. Y nada, es como todos los años lo hacemos, así que ya es parte como de un ritual. Mis amigos me conocen como Gobín. Estoy haciendo las pruebas de salvavidas un año más para desarrollar mi actividad en la escuela de surf de Puntelobo. La actividad ha estado muy buena y las condiciones están perfectas para hacer el examen de salvavidas. Muchas gracias. Vengo de la playa de Matanza. Venimos acá a Pichilemo nosotros porque tenemos que tener el carnet de salvavidas, ¿cierto? Porque tenemos escuelas de surf allá también en la playa y tenemos que regular todo el tema de las escuelas de surf. Por eso que estamos aquí con mi compañero en esta prueba que la saca la Capitanía de Puerto. Es una prueba exigente que en el fondo está, que es para cumplir un estándar mínimo que tenemos que tener en la seguridad, ya sea en las escuelas de surf o en las playas que son aptas para los bañitos. Soy de acá de Pichilemo y estamos realizando las pruebas para salvavidas. Ahora es el turno del grupo 4 y después me toca a mí el grupo 5. Llevo, este es mi cuarto año trabajando salvavidas acá en la playa principal y la cuarta vez también dando las pruebas. Bueno, tuvimos un rescate el año pasado súper difícil en el sector de Playa La Ballena, una playa que no está concesionada por la municipalidad ni tampoco por un privado y nos demoramos alrededor de 20 minutos o más en llegar a sacar a la persona y al momento de sacarlo tampoco tuvimos la ambulancia, la tuvimos que llevar por nuestros propios medios a la urgencia. Hoy vine a hacer la prueba de salvavidas acá en la playa de La Puntilla. Es una prueba bien exigente, una prueba súper intensa, pero nada, todo es para mejor, para aprender, para la comunidad. Es una prueba de alto contenido físico y nos estamos preparando física y mentalmente para que el agua esté súper helada. La primera vez que voy a dar como la prueba de salvavidas. ¿Qué es la revisión de tu experiencia? Es bastante difícil, es dura. Bueno, el día de hoy nos convoca esta actividad que se realiza todos los años que es la examinación práctica de los salvavidas. En esta ocasión tenemos inscritos 90 personas que están realizando el examen práctico entre antiguos salvavidas que están renovando y nuevos que están optando por primera vez a la matrícula. Principalmente la actividad consta de una parte en tierra que consiste de correr 50 metros hasta llegar al mar, posteriormente quenar 75 metros para rescatar a la víctima, volver con la víctima a remolque y sacarla del agua. Y posterior a eso se realiza la parte práctica de primer auxilio. Esta actividad, como comenté anteriormente, se realiza todos los años, en esta misma fecha, siempre en diciembre, preparándonos como actividad para prepararnos para el periodo estival. La actividad, como comenté anteriormente, se realiza todos los años, en esta misma fecha.